Nada, pero esto está guapo, entre nosotros que... Buena posición Le pegué, le pegué yo también Me viene el bárbaro, eh Voy, voy, voy con el bárbaro Dale Puerto uno No, me mató el mago Te ha tocado, te ha tocado ese... A uno, a uno, a uno A uno Toma Toma Que bueno, mis niños Vale, mate pantera Ah Muerto Que buena Le pegué al, le pegué al... Le pegué a los dos, le pegué a los dos chavales Al arquero otra vez, le he pegado también Estoy limpiando, que si no, me conozco luego lo que pasa Se ha muerto el... muerto aquí Voy ¡Ah, se quedó aquí! ¡Apoños! 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 ¡Ya va! ¡Mira Bueno, te he pegado, te he pegado ¡Mira, de ver! Te he pegado a ti No sé, bro Muerto Se vuela Puto tanque en esta mierda, no joda Finalmente llegó Arena Aquí en este video te quiero explicar de cómo funciona Y cómo es el sistema de loot o qué ganas ahí Así que bienvenidos a un nuevo video de Dark and Darker Y comencemos con él Sí, finalmente en el nuevo patch de los drops Introdujeron Arena y religión Rápidamente hablaré de religión Religión es algo como Harry Potter Que te pones el sombrero Y de acuerdo a la que tú eliges Es la que tú vas a participar Por ejemplo Blithar, si tú pinchas aquí en el signo de interrogación Te dice qué bendición te da Estas bendiciones van de acuerdo a los niveles Que tú vas haciendo una ofrenda Tú eliges una ofrenda, cuántas ofrendas das Te quitas dinero y así sucesivamente El Blithar son como para los rogues Que engañan en este tipo de situaciones Los Solaris son como para los guerreros de la luz Por así decirlo Los Noxulón son los que utilizan las artes de la oscuridad Y de la sombra Y los Sorin son aquellos de conocimiento Por así decirlo Cada una de ellas te ofrece como un tipo de bendición Pero por olvidar te dan suerte Solaris te da Physical Damage Reduction O sea PDR Noxulón te da Physical Damage Bonus Y Sorin te da Magic Penetration Yo elegí Solaris porque es la que más me llamaba la atención Pero tú eres libremente elegir una Solamente puedes elegir una Por un solo wipe completo O sea una vez que elegiste una No puedes salir de ello Vamos por lo más importante Arena La cual estará abierta durante los fines de semana Por ahora solamente cuentas legendarias Lo pueden jugar Cuando tú eliges aquí arena Aquí donde están jugadas te aparecen las estadísticas Este es win, este es lose, este es draw Muertes, o sea kills Muertes y asistencia Y tienes estas pequeñas estadísticas que te muestro aquí Una vez tú entres ahí Te van a colocar en una partida de 3 vs 3 Eligen un módulo completamente aleatorio De cualquier de los mapas de Dark and Darker Puede ser un módulo de goblin De cuba de hielo, de cripta Y la cual tienes que enfrentarse El que gane el mejor de 5 de hecho Gana Aunque curioso que dice el mejor de 7 Pero por ahora lo tienen el mejor de 5 Ok Actualmente no ganas nada Al ganar una partida ahí Para lo que tengas en cuenta Sin embargo hay loot O sea si llegaste a ganar tu equipo Vale, te da como unos pequeños segundos ahí Para abrir un cofre Abrir lo que sea lo que estaba ahí Y lootear y llevártelo Muy importante Al morir en esas partidas Tú no pierdes nada O sea en la ronda En la ronda tú no pierdes nada Sin embargo Puedes llegar a perder algo De tu objeto Al perder completamente el match De la arena Pero que pierdes Y que puedes no perder Primero que nada En este nuevo wipe Agregaron lo que se llama Objetos Smith Por así decirlo Que son encontrados por el personaje Si te fijas aquí Mi Warhammer abajo Dice Found by Found Dolores Encontrado por Fan Dolores Mi personaje se llama Fan Dolores Es decir Que mi personaje O sea yo Conjugando con él Lo conseguí dentro del rey Y lo saqué dentro del rey En cualquiera de los mapas Entonces especialmente Si este objeto Lo encontraste tú Dentro del rey Y lo llevas para arenas Tú ese objeto Al perder No vas a perderlo Se quedará contigo Vale Entonces esto Ayuda bastante Es muy genial Porque lo que hace es Que cuando Con este personaje Cuando te vas haciendo Un kit Un set Para llevártelo Para arena Básicamente Todo este set Que tengo aquí Van a ver Found by Found Dolores Encontrado por Fan Dolores Encontrado por Fan Dolores Fan Dolores Fan Dolores Es encontrado por mí Es decir Yo me lo estoy llevando para arena Y no es el único Tengo varios aquí Encontrado por mí Encontrado Bueno este dice Encontrado por otro Pero por lo menos Si este Este lustrauset Yo me lo llevo para arena Y pierdo Este lustrauset Se pierde Aunque tienes una posibilidad Que el goblin mercante Te alcance Te recupere algo Por eso Para lo tengas en cuenta Y así es como sea Tú te puedes llevar Cualquier tipo de loot Sin embargo Tienes que tener eso en cuenta Que si pierdiste el match Puedes perder esos objetos Arreumen dijo Que ellos Quieren incorporar Un sistema ya Durante este wipe Un sistema de leaderboard Y un sistema de MMR Porque actualmente Arena funciona Con el gear score Como en las normales O sea Que funciona Dependiendo de Con cuánto gear score Estén entrando En la sumatoria De tu grupo O sea De 0 a 24 De 25 a 120 De 25 a 124 Y de 125 en adelante Cuando me refiero En esos números De 0 a 24 Son esto aquí El gear score El GS Como es algo De grupo Si estás entrando En trios O en duo Ten en cuenta Que hace una Suma los dos Y los divide Y eso sería El gear score Del duo O del trio Para que lo tengas en cuenta Asegúrate Muy importante Cuando vayas a jugar arena Se fijan aquí Arriba de arena Tú sabes que Aquí donde está Donde está el cursor Aquí Te muestra No llenar La party Con otros miembros Entonces asegúrate De eso Que esté desactivado ¿Cómo lo desactivas? Básicamente selecciona otro mapa Lo desactivas O sea que no tenga El mark Que no esté seleccionado El checkmark Y luego entras arena Entonces esto que hace Si estás jugando solo Puedes jugar tú solo Básicamente Vas a buscar Otros dos compañeros Y juegas No necesitas Mientras tienes que Juro jugar en trio Y siempre va a ser Tres versus tres Mi única sugerencia En arena Es que Me gusta que haya PVE No tengo ningún tipo De inconveniencia Sin embargo Hay unos módulos Que Ironmans eligió La cual No deberían estar incluidos O al menos Si los vas a incluir Tienes que reducirle A la mitad El PVE Que está ahí Está el de la cripta Que es el de los puentes Que son cuatro Que son como Cuatro puentes ahí Y en el medio Tienes un golden chest Y abajo Tienes el esqueleto campeón Con otros dos golden chest Hay toda esa zona Hay demasiado PVE Tanto arañas Rey Esqueleto campeón Múltiples momias Múltiples esqueletos Entonces No te dan mucho Mucho movimiento Como por escoger Tal vez no es el módulo Correcto elegir Y si lo vas a elegir Por lo menos Ten en cuenta De que Tienes que reducir el PVE Puedes decir Oye si quieres pasar por el centro Tienes que matar las momias Que están ahí ¿Vale? Pero si vas por los bordes Porque te da para escoger Dependiendo del spam que tuviste Tienes que matar como dos esqueletos Y ya O tienes que matar el wraith O el esqueleto campeón ¿Entiendes? O sea tú eliges uno Pero no toda esa barbaridad Que hay ahí De monstruos Igual pasa lo mismo Con el del hielo Que el del centro Es demasiado PVE Más todos los kobolds que hay Es exagerado Es muy muy exagerado Yo creo que ahí Bájale un poquito A la mitad por lo menos Por lo menos Dica bueno En una esquina de ahí Salen Tienen el shielder Tú tienes tu shielder Tienen que matarlo como grupo ¿Vale? Conocer como matarlo Y ya Matan y se echan cuñazo Y se acabó el problema Me he dado cuenta De que muchos jugando De arena Hay una enorme Enorme cantidad De players Que no tienen idea De matar el PVE En Dark and Dark O sea Se enredan matando Cualquier miniboss Se enredan matando Cualquier monstruo Y los hace paniquear Demasiado Se nota mucho Especialmente cuando Tocan los módulos del infierno Panic total Panic completamente Supresente Cuantas veces hemos ganado Cuando miramos Que están pegando con el centauro Está en la mitad Y nosotros los empujamos ¿Vale? O cuando nos toca a nosotros Matar el centauro Lo matamos rápido ¿Vale? Porque sabemos cómo matarlo Lo matamos Y luego vamos con el PVE Especialmente si vas De esta forma ¿Entendés? Pero el Davecín Este sincero Encantado con el modo arena Pruébenlo Está chulito Lo van a estar viendo Todos los fines de semana Así que quería hablarles Así que quería hablarles Sobre esto Cómo funciona Para que vayan preparando Su gear set Para el próximo fin de semana O si tienen el día de hoy Buscándose un gear Yo tengo mucho equipo Guardado por Fandol O por este fighter Lo cual me permite variarme Ayer estaba andando Hasta con modo ranger Porque estaba un poco Cansado de tantos De tantos warlocks Etcétera Y lo estaba dejando así Les dejaré con unos momentos De muy buenas partidas De arena que tuvimos Y esto sería ¿Vale? Déjame en los comentarios Qué piensan de arena Si ya lo probaron Muy agradecido por su apoyo Agradecido por pasar Por los directos también Un abrazo Y que tengan una feliz Feliz fin de semana Y excelente semana Cuídense Dame, échate una Una flecha aquí A ver Papá el cura Bro Estoy pegando O sea Y me vas a decir Tú a mí Que el Uh, mira What? Ok ¿Librería? ¿Librería? Sí, esa no sería Yo era un par de ¿Estás tú? ¿Y eso? No De paso Le pegué una flecha ahí Están arriba ya Tenemos ranger Pues estamos cedidos Sube por aquí Sube por aquí Sube por aquí Sime Uh, mago, mago Le pegué una Le pegué una al mago Le pegué una al mago Mueve una al mago Mueve una al mago Estoy muerto Espérate, me puedo morir Espérate Espérate ¿Le he fallado? Me mata por el... Me mata por el... Me mata por el... Que no estaba No estaba, no estaba, no estaba No estaba No estaba Claro No estaba O sea, que son mago Mago, ranger y... Bárbaro Hay que subir, eh Sí, hay que subir Pero, pues, que el mago aquí lo va a jugar muy bien No... Dios, no puede ser ¿Por qué no? Ok, estoy arriba ¿Por qué me echa? Me pega el bárbaro Me pega el... Ah, no, me pega el bárbaro ahí ¿Viene por la derecha, agente? Sí, sí, sí Por la izquierda no veo nadie Por la derecha el mago Déjame recargar, déjame recargar Eso, eso, eso Ya, ya, ya lo soní, ya lo soní, lo soní, lo soní, lo soní ¡Lleven aquí, ratón! ¿Dónde estamos? Ayúdalo, ayúdalo, ayúdalo Ayúdalo, ayúdalo Ayúdalo ahí a... Papá el cura... A... A... Kirti Está tirado, se ha tirado Voy Ned, fuera No, muerto, Ned Muerto, muerto el bárbaro Muerto el bárbaro El Ned tiene que estar a un toque, chicos A un toque Muerto Me mató una araña, huevo Ah, le mató una araña Él también ¿Y al también? Sí ¡Jajajajajaja! ¡Ah, Ned! ¡Ah, jajajaja! ¡Lo doy un toque, bro, tío! ¡Ah, jajajaja! ¡Ah, jajajaja! ¡Araña se MVP, cabrón! ¡Ah, jajajaja! ¡Qué buen! ¡Holi aura, si queréis! Algo subirá Voy por derecha Voy por derecha Habría que matar ese fuego, he hecho Habría que matar ese fuego, he hecho ¡Hu, hu, hu! ¡Hu, hu! Cuidado que no para a bombardearte hasta arriba, eh! Voy, voy, voy a subir Entonces voy a... Voy a subir El Ned está aquí Voy a subir, voy a subir, voy a subir, sí Voy a subir, voy a subir, sí Este mago está arriba ¿El Jake conmigo? Sí No puedo subir, Skirti Tengo el... Jake, dile al Ned Cuidado con las arañitas, joder Mate, ya mate al Ned, voy Mate al Ned Voy a agarrar por la espalda, por la espalda, por la espalda Chavales, estoy con el bárbaro, eh Muerto Está muerto el Jake Voy, voy, está bien, está bien, está bien, está bien Aguántale, Benzu, bueno Bueno Buena, 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 buena ¡Qué buena! ¡Yo lo he oído todo, cabrón! ¡Qué te va a hacer! ¡Ay, mi fin! ¡Dios mío! ¡Lo que hay que hacer, tú! ¡Ven a ver que lleva un arma de mierda como la C1, bro! ¡Qué buena! ¡Vaya mierda de arma, tú! Bro, si tú eres el que me enseña, bro Tú eres el que me enseña como ranger Nada, pero esto está guapo entre nosotros Que nosotros nos está guapo, tío Sí, esto está muy guapo ¡Claro! Esto está... Mira más que tenía ese arma que, bueno Toma Mira, que te quites mucho ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Está muerto! ¡Listo ya! ¡Cúreme, cúreme, cúreme, cúreme! Listo, bien Cuidado, Chain, 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 Chain Bueno, me alejo Me gasto uno ¿Te has fallado? ¡Nev! ¡Cuidado con las arañitas, eh! ¡Cuidado que se te día, eh! ¡Le pegué, le pegué, le pegué! ¡Ay, coño! ¡El Mago detrás, el Mago detrás! ¡Ya! Ya maté a Niv ¡Muerto! ¡GG, chico! ¡GG! ¡GG, serio! ¡GG! ¡Oh! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Close! ¡GG! Bueno, claro, al fin de... No, no hay Ok, voy a matar el de las arañas aquí de una vez Ah, no, no está Vale, esto ya lo hemos jugado Vale, vale, vale ¿Qué tal Sima? Con la activa esa, mi niño le está sacando rendimiento, eh a la tira de fighting ¡Uh! Rangel, parece Ok, estoy matando aquí unos Eh... Estoy matando aquí unos acá Tengo que matar todos, eh Tengo que matar todos, eh Bardo Bardo ha pillado ¿Tenés uno? ¿Toy atrás tuyo? ¿Bardo muerto? No, no, no No, no, no ¡Uh, te pegué! ¡Lo maté, lo maté! Muerto, muerto Muerto, muerto Muerto, el mago La puta araña me está dando, tío Me curó aquí, me curó aquí No, está muerto Está uno, está uno Toma Buena pena ¿Cómo estoy vivo? ¿Alguien lo sabe? Yo no sé Va conmigo, va conmigo, va conmigo Va conmigo, va conmigo Va conmigo aquí emocionado No Se exitó Se cagó Estoy aquí, estoy aquí, una pared Estoy aquí, una pared, una pared, una pared aquí Están con los migólogos Voy, 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 voy ¿Estás solo ahora? No, y me mata Está un toque el maguete Vaya, hostia, ha pegado el símbolo del guapo Ok, uh Cuidado, el mago sigue vivo, eh, chicos No, no, le he matado Ah, vale, qué bueno aquí Cuidado, que va a ser el esteleto Dos bots a llevarse No estoy, eh, no estoy Ah, está Qué buena, qué buena Muerto No, no está muerto No está muerto Se agachó, se agachó Están muy tocados, neps Sí, están muy tocados Se agachó Yo creí que me confié Mala mía, me confié No, mala mía, pero... No... Pensé que cayó Qué pena, tío Toma, ahí está No dejes que se... ese... Cuidado, que tiene... Qué... Uy... Nice try, bro Qué buena, tío Joder, me da rabia No sabría cuánto le he dejado, tío Yo creo que le he dejado Low Yo creo que si le daba con la lanza Quizá caía, bro Qué pena, nada A mí me salió como el hit, eh Me salió hit No sé si me contó Porque estaba ya muerto, a lo mejor Me ha pasado, me he quedado Está lanzando huele de fuego Vale Ya os lo he dicho, que va muy a full Voy a dar la vuelta, eh, chicos Ya vine de arriba Le fallé Le pegué al mago otra vez Se muere, se muere Está muerto, no está muerto No está muerto No... Está mal, está mal, está mal Se tiene que curar, se tiene que curar Que se va a durar mucho Le pegué Estoy pegando mucho, eh, chicos Sí, 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 sí Otra más Otra más Varda a uno Varda a uno Va por ese lado Voy por el otro lado, voy por el otro lado Sí, sí, sí Curándose al mago Curándose al mago Se va para allá también Nah, te pusiste al frente Sí Oh, está muerto No Está muerto, no está muerto, no está muerto ¿Cómo no está muerta? ¿Cómo no muere? Increíble, ¿qué pasó? A la derecha está el mago Ok Va a ir curándose también ¡Mate al mago! ¡No, no, no! Está conmigo, está conmigo Muerto ¡Muerto! ¡Voy! ¡Muerto! ¡Querías! 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 ¡Querías, eh! ¡Ratón! ¡Venga, haz lo mismo que antes! ¡Haz lo mismo que antes! Yo no vacilas, eh Yo no tengo, papi Es que me haces un drop mañana Sí, sí, voy a matar aquí Voy a matar aquí ¡Mago viene ya a full, creo! ¡Mago viene a full, sí! ¡Mago viene a full, sí! Ok, ya maté las arañas Las arañas no joden ¡Mago curándose! ¡Mago ha tenido que vaciar, sí! ¡Mago aquí! ¡Le pega la cabeza al mago! ¡Estoy contigo! ¡Estoy contigo! ¡Lleva, monstruo! ¡Está uno! ¡Está uno! ¡Lo maté! ¡Joda! ¡Vale! 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 ¡El fighter está muy tocado! ¡Lleva, monstruo! ¡Se ha tenido que tirar el second wine, creo! ¡Lleva otra! ¡El fighter tiene que estar! ¡Vamos! ¡Muerto! ¡El fighter ya está! ¡Para que le den de comer aparte! ¡Voy por el rolao! ¡Voy por el rolao! ¡Voy por el rolao! ¡Me dejas darle un escopetón! ¡Ah! ¡Está ahí! ¡La pared! ¡Alguien puede con el muro! ¡Alguien puede con el muro! ¡Ole puede! ¡Oh! ¡Alguien puede con el muro! ¡Chavales! ¡Chavales! ¡Uh! Aquí hay que tener cuidado Si 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 Que Nerv se ponga... ...a disparar Nosotros ¿Lleva una? Ok Ven el shielder con ellos Bien Va, están jaleados Rogue Rogue está rotando a la derecha Manténlo, manténlo Tengo el Rogue aquí conmigo Dale, dale Dale Muerto Sí, sí, sí Uy, qué buena El Rogue, el Rogue, el Rogue ¿Dónde está? Solo, estoy conmigo Vale, vale, veo, lo veo Pelea de Rogue Corre hacia mí mismo, eh Ha fallado, tío, qué pena El Rogue lleva un ballastita Qué buena Buena ¿Lónde va a otra mía? Ahí tienes Qué buena Vale Ya he muerto ¿Se va a curar con Light Drain? No creo, ¿no? No, no creo ¿En serio lleva Light Drain, bro? ¿Esa la ha tenido que doler, eh? Y esa también A ver, lo va a hacer presión con Vale Toma Listo Mira, nos va a tocar ahorita Gracias por el follow Ahorita nos va a tocar el centro Voy a llamar el Shielder Y lo voy a meter en la sala, ¿ok? Es Demon Warlock No, no puede pasar La cagué La cagué La cagué, la cagué No Voy a ayudar, voy a ayudar Ah, no, no Se metió, se metió, creo No, no, se metió No, no se mete No, no se mete Qué mierda Sí, es que no tengo al Rogue visto, bro Vale Están rotando, eh Ya, muerto, muerto Perfecto Viene El Rogue es invisible El Rogue es invisible Estoy contigo, estoy contigo Estoy contigo aquí Van a venir con todo Rogue a la izquierda del todo Está solo ahí Oh, for No sé qué iría por vos Iba con rabia la rata Qué buena Otra Warlock Otra Qué buena Nebs Estoy, voy a recargar acá Otra el Demon Se está curando con Life Drain El Buenísima Muerto el Warlock Ok, perfecto Estoy contigo, estoy contigo Tranquilo, tranquilo Eh, Rogue Se fue, se fue Está aquí, está aquí conmigo Está aquí conmigo este No importa Te pongo aquí, te pongo aquí El Rogue lleva una Me mata Ah, nice try Ah, nice try Nice try, nice try Mala mía, chicos Roque puchando por aquí El otro se está transformando Un Demon ¿Sí? ¿Sí? ¿Demon? Sí Ya se ha, se ha destransformado otra vez El Rogue lo tengo detrás del Pilar Roque detrás del Pilar, cuidado Le veo, sí Sí, lo veo Se puse visible Le saca el Limbis Lleva una Lleva otra Muerto, 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 muerto Ok Le pegue el, le pegue el Warlock ¿Quién tiene el demonio? Lleva otra ¿Qué cabrón? Una cada uno ¿Muerto este? Eh, voy Mira, voy a matar Ok, voy a matar a este Así que Pega el grito Se va a morir rápido, viste La zona pega muy duro Se viene Toma Lleva otra Lleva otra Lleva otra Toma Toma Viste, va O sea, la trampa aquí se queda Mosca que, mosca que, mosca que llamas el, no llames el El Rogue izquierda El muro Le pegue al Warlock Yo le pegue a otro, creo El Rogue lleva una Le pegue al, se está transformando Le pegue otra vez Rogue lleva otra, Rogue a uno Rogue otra Te pegue a uno de muerto Le mató a su compi, bro Ah, pensé que Mala mía No, no Está muy débil el, está muy débil el demonio Te curo, te curo, te curo, te curo, te curo Bien, bien Está conmigo, está conmigo Dale, dale Toma Uh, uh, uh Cúrate, cúrate, cúrate Cúrate, cúrate Está conmigo aquí, está conmigo aquí, está conmigo aquí Aguanto, aguanto Aguanto, aguanto GG Ay, me metí contigo ahí a Melee, no me tendría que haber metido